Mientras tú me dices que no hay más que hablar Yo tengo todo un testamento, nunca ha sido más difícil Empezar a descifrar lo que creo que siento Pero ya, ya no hay más Ya no creo que corre más oxígeno en esta ciudad Y ya, ya empecé a buscar el camino para regresar Me dejó abrazar por el viento y la calma que olvidé Que tanto disfruto, le confieso que no respiro Hoy no sé cómo fue despertarnos juntos Ya, ya no hay más Ya no creo que corre más oxígeno en esta ciudad Y ya, ya empecé a buscar el camino para regresar Tal vez si no te hubiera Ya, ya empecé a buscar el camino para regresar Ya, ya empecé a buscar el camino para regresar Y ya empecé a buscar el camino para regresar Y ya empecé a buscar el camino para regresar Y ya empecé a buscar el camino para regresar Y ya empecé a buscar el camino para regresar Pero yo ya no olvidé Ya no sé si lo que viví fue real o si me lo inventé Y yo no quiero señalar Pero no olvides que yo no me alejé Y ya enpecé a buscar el camino para regresar Y ya enpecé a buscar el camino para regresar